¡Suscríbete al canal! ¡Hacen unos aparatos! ¡Bah! Chicas, hasta ven allá los diantes, ¿te parece o qué? Calla y escucha, que no sé qué han dicho de un bolero la primera canción. ¡Hala, pues venga! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches y bienvenidos a todos a este concierto tan especial que como cada año protagonizan la banda municipal y coro de nuestro queridísimo pueblo de Altierra. Como habéis podido ver, el concierto de este año ha empezado de una manera bastante sorprendente porque el de este año es más especial si cabe. Venimos viviendo una situación durante este último año y medio en el que cada uno, más cercano o lejano, ha vivido un caso de este fatídico virus que nos acompaña desde marzo del pasado año. Por desgracia, mucha gente no ha podido superar el difícil trago que el virus le puso a su cuerpo y otros muchos sufren de unas secuelas que esperamos que vayan desapareciendo poco a poco y que todo en un tiempo cercano vaya volviendo a la vieja normalidad porque la nueva normalidad todavía no nos deja disfrutar de los nuestros, de nuestros momentos de ocio con familiares, con amigos, nuestras fiestas patronales y muchos momentos que seguro llegarán. Mientras tanto, solo les pido prudencia y mucho cuidado. Hagámoslo por todos aquellos que no pudieron superarlo. Por todos ellos va este homenaje que la banda municipal quiere hacerles llegar hoy con sus notas musicales hasta el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Qué artista, ¿verdad? Pau. Que sí. Mira, que lo hacen bien. Joder. Qué bien. Y esto es... Cuando el confinamiento y esto, ¿cómo ensayarían o cómo harían? Pues no podrían ensayar. Chicos, ¿cómo van a ensayar si no se podía salir a la calle? Igual desde casa o algo por el estilo. Qué van a ensayar desde casa si no salíamos nadie a la calle, chico. Anda. Que no sé, pero con estas cosas tan modernas, con los ordenadores y eso, igual podían tocar en casa y... Buah. ¿Has podido tú andar en bicicleta o qué? Bien. Anda que no. Pues ellos ensayar tampoco, chico. Un mes y medio sin salir a la calle con la mía. Madre mía. A trabajar y a casa. No. Ven en casa a trabajar y del trabajo a casa. Y a las 8 aplaudir todos. Buah. Porque eso también, anda... Bueno, en ese momento por lo menos te veías con los vecinos. Bueno. Y te distraías un poco. Por lo menos algo es algo, ¿no? Buah, chico. Así que, ¿sabes qué me estoy pensando? Que en serio nos vamos a ir a venir. Pues sí. ¿Te parece bien? Ya que estamos vacunados. Porque, chico. Y que parece que... Hay que aprovechar y vivir la vida porque ya está visto que esto... Buuh. ¿O no? Esto es para que te toca. Que sí, que sí. Pues en cuanto se pasen estos días ya estamos a coger los billetes y nos vamos en el autobús o qué. ¿Eh? ¿Dónde digas tú? ¿Qué más da? Ahora que en el autobús con la mascarilla, 6 horas ha venido el chico, no sé... Pues no te creas, eh. Buah. Que tienes razón. Casi aún lo estoy pensando. Y con lo meona que eres tú, 6 horas sin panamear, anda. Pues no te creas tú que... También tienes razón, también tienes razón. Pues vaya plan. Espera un poco. Espera un poco. Que no nos corre prisa. Ya no nos lo pensaremos. No, chico, pero que es que... Pero sabes que tienes razón. Este año vamos a vivir. Sí hombre, sí que hay que cambiar un poco de aire, chico. ¡Gracias! 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 Y voy por la carretera con por la barra Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. Ay, mi marrón, y voy por la pared real. ¡Gracias! 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 Si por favor también nos puede acompañar el alcalde de nuestro pueblo, Manuel Reza, Antonio Morella, que se vengan hasta aquí mientras hablo un poco con Joaquín. Bueno, Joaquín, buenas noches. Ponte aquí para que te vean un poco. No hace mucho que nos vimos en el homenaje que el pueblo de Baltierra quiso hacer a la charanga. Desde entonces hemos hablado en varias ocasiones y siempre me acuerdo de tus palabras de gratitud hacia nuestro pueblo y de lo emocionante del momento cuando escuchaste una de tus obras de la mano de nuestra banda. Hoy estamos aquí para estrenar una obra que has compuesto como gratitud a nuestro pueblo de Baltierra. A la obra la has bautizado de Canarias a Baltierra. Bueno, ¿cuándo nace la idea de componer lo que vamos a estrenar hoy? Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, pero de todo corazón. Bueno, estuvimos aquí en marzo. Nos hicisteis una especie de, vamos a llamarle homenaje. Y con todos los respetos a todo el mundo, pues, que te dejan un detalle. La charanga, el ayuntamiento, el alcalde, la corporación, todo eso está muy bonito. Pero que se ha criado en una banda de música como yo, que entré con nueve años en la banda de mi pueblo, yo soy de Hernani, aunque a mí me conocen por el canario, ¿por qué? El canario era mi padre, yo soy de Hernani. Entonces, cuando yo salí, que me engañaron, me dijeron, sube, sube las escaleras, que te está esperando aquí un amigo. Y me encontré la banda de música tocando, ¡buah! Eso no tiene nombre, ni precio. Entonces fui a casa, como se dice, un poco tocado. Entonces llegué a casa y dije, bueno, yo tengo que hacer algo para corresponder. Empezar vueltas a la cabeza, es que andemos muy fuertes de estudios de música, pero bueno. He hecho una jota intentando hacer una música que suene a música navarra, y como sé algunos detallitos de cosas de Canarias, le he mezclado unas cosas canarias. He hecho un chapurriado, un calderet de esos que hacéis aquí. Y bueno, ya veremos cómo suena, si puedo volver aquí o tengo que salir corriendo. Eso se verá después. Pero está hecho con, en la dedicatoria que he puesto en la partitura, pone al pueblo de Baltierra de todo corazón. Entonces, si la cosa va bien, yo tengo relación con más de 40 bandas de música, a las que mandaré, por supuesto, las partituras de esto, con lo cual, pues entre la banda y esto, pues entre todos, exportaremos por lo menos el hombre de Baltierra, pues por lo menos a 40 o 50 pueblos. O sea que agradecidísimo por lo de hoy. Esto es una, siempre digo que esto es una encerrona, pero bueno, habría que superar esto. Y bueno, de todas formas, agradecidimos al director saliente, al entrante, a la tramposa esta y a todo el pueblo de la tierra. Agradecidísnos de todo corazón. Bueno, los que lo conocemos ya sabemos que es hombre de pocas palabras y nos podemos dar con un canto en los dientes que tenemos ya para un par de años por lo menos. Bueno, pues nada, como agradecimiento por esta obra que has compuesto, que hoy pasa a formar parte de la historia de nuestro pueblo, te hacen entrega de un detalle, Javín como director de la banda, Toño y Manuel Reza, alcalde de nuestro pueblo. Gracias. Aplausos. Buenas noches a todos. Agradecerle a todos los cantantes que hemos escuchado cantar y todo articulado por un gran director como es Javier, que como veis nos hace disfrutar y nos hace sentirnos muy bien en estos momentos tan jodidos, pero bueno, ya cambiaremos. Y nada más, agradecerle también a este hombre que ha estado tantos años con nosotros en la charanga, pues que sigamos disfrutando de esa música y nada más. Muchas gracias a todos por acudir y a disfrutar. Bueno, le queremos daros... Bueno, ya tiene suficiente sorpresa, Joaquín, porque él pensaba que iba a venir a cenar y poco más. El otro día estuvo tocando con la charanga y le dije, bueno, prepárate un discurso. Y sí, bueno, ya no, pensaba que era broma, pero no, no es broma. Y después de este detalle que de parte de la banda y de todo Baltierra, el nombre de todo Baltierra, queremos también hacerle... le vamos a regalar... Bueno, es mejor que ahora lo abra porque el canario es una de las personas... Bueno, yo creo que es la única persona que conozco que no tiene móvil, que no sabe encender un ordenador y que las partituras hoy en día todavía las hace a mano. Y yo cuando me lo dijo, pues la verdad es que no terminaba de creérmelo, porque en estos tiempos que corré escribía a ordenador, yo lo veía como una ventaja. Y lo cierto es que él hace partituras manuscritas de una manera excepcional. Lo escribe todo a mano, tiene todas las ideas clarísimas, es una maravilla. Y son la generación de Toño y de Canario, son las que a los jóvenes como yo, porque yo también todavía soy joven, nos enseñan el oficio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar, quizá esa generación no tuvo la oportunidad de estudiar, pero no por eso dejó de aprender el oficio. Y aprendieron el oficio haciendo música. Y a nosotros nos la enseñan en el conservatorio y nos falta aprender el oficio. Y viendo el trabajo de Toño y viendo el trabajo de Canario, es como mejor podemos aprender los jóvenes hoy en día. Así que le quiero hacer entrega de este detalle, que son unas partituras que le escribió a mano, nos las pasó el ordenador, un compañero de la charanga. Y Toño, porque aquí donde lo ven con el pelo blanco, se maneja acojonantemente bien con los ordenadores. Es una pasada, escribe a la velocidad del rayo. Y luego otro detalle que ahora lo miras y lo descubrirás. Antes en la cena hemos hablado que te gustaría tener la partitura de Incansables que tocamos cuando el homenaje. Bueno, pues aquí va. Gracias. Gracias. Supongo que la meterán en el archivo de papel de casa en la que ocupa dos habitaciones. La Margari todavía no sabe dónde guardar las cosas. Puedo hacer dos cosas. O os repito lo mismo de antes o os doy las gracias. Ya, va, no va. Bueno, a los que sí voy a agradecer también aparte al pueblo y a todo el público es a toda esta gente que está aquí detrás. Que esto es una pasada. Esto se ve en la tierra. Eso de un pueblo de dos mil quinientos habitantes. Con estas plantillas, pues lo se ve aquí. Gracias. 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 Voy a pedir un fuerte aplauso para la ganadora de dos premios remachas de este año, a la Valtierrana, Paula Adrián. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir hablando de tamaños, de cosas grandes, que no vamos a entrar en intimidad, Rubén. Sobre todo la distancia, que tengamos distancia y cada uno, oye, a lo suyo. Vamos a hablar de este año de cómo va el cultivo de la calabaza. ¿Cómo va este año las cosas? Un poco peor que el año pasó porque hemos tenido un mal clima, pero bueno, este año vamos a hacer concurso, feria, ya veremos a ver cómo están los casos, a ver qué decide el ayuntamiento, pero va a haber concurso y puede que haya sorpresas de cultivadores que vienen de fuera. Igual vemos algo muy grande, ya veremos. Sí. Eso te voy a preguntar ahora, más o menos, ¿puedes estimar el peso...? Es pronto, aún falta un mes, sí, es pronto. Y hay que dejar alguna cosita ahí de sorpresa. Bueno, pues a ver si tenemos esas sorpresas, y bueno, y como de tamaño estamos hablando, y los grandes, esos sí son nuestros siguientes invitados. Ellos sí que tienen un gran tamaño. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Te paró, pues, chico? Que sí, pues que me pica todo ya, tanto rato, tanto rato. Que está mucho bien, pero hay veces que... Un poco largo, ¿qué? Que seo... Podría sacar las almendritas luego para picar, ¿no? Mira, mejor que los que están en la plaza, joder, sí. Que esos no pueden comer ni beber. Ya no soy yo ni de postura ponerme chico. Me llamas... Para decirme que te engañas... Que ya no aguantas más... Que ya estás harta... De vivir cada día... Siempre metida en casa... Que te faltan caricias por las mañanas... Y te has pintado la sonrisa de Carmín... Y te has colgado el bolso... Pérete el palo... Podrías poner alguna de la pantoja, ¿verdad? Me parece que no tocan nunca ninguna de la pantoja, ¿no? Pues igual, no. Fíjate que cantaba bien esa moza... Y que tron tron... Como terminó con aquello sinvergüenza... Y con aquel... Pues a ver si se tocan una... Venga, a ver... Oye, pues quién sabe... Es que ya no tiene que faltar nada ya para que se termine, ¿o qué? En caso de que otra vez estemos en el programa... De las canciones... Ahora todo es de casa... Pues nada... Bueno, bueno... Pues a ver... ¡Gracias! 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 Me enamoré... Me enamoré... Me enamoré... Me enamoré... Perdona si te causo dolor... Perdona si hoy te digo adiós... Perdona si hoy te digo adiós... Y cómo decirle que te amo... Y cómo decirle que te amo... Se me ha preguntado Que he dicho que no Que he dicho que no Yo soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afectes Y no te ofendes A lo mismo sin él No me hagas Ni me hagas más de daño Ya no Ya no Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Tú nunca me dijiste Y no hice más nada No sé por qué Pero fue así Así fue Te brindé las mejores de mi suerte Yo me propuse No hablar de ni verte Pero hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Yo no me amo Yo no he hablado De un ser divino De un nuevo Que me enseñó Que me enseñó Olvidar Y a perdonar Yo soy honesta con él y contigo A ti te quiero Y a ti te quiero Y a algo olvidado Pero si tú quieres Seguiremos siendo amigos Y no te ayudo a olvidar el pasado No te perdes Y 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 no te perdes agua no crece en higos la 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 pero que más cantamos los que cantan bien la coral infantil de val tierra ya verás ya verás ya verás lo bien que lo hacen ya verás sí señor emails no y el 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se ha acabado Este año una pena desde casa pero bueno que no hemos estado mal no fíjate aquí has comido has bebido lo que no has hecho eso es en la plaza ¡Joder sí! También tienes razón y con la noche que está igual había mosquito o si no frío con la chaqueta como todos años si se levanta cierto ya sabes ¡Anda anda! en fin Pues nada Y no me está mujer ahora pues Me deja con la palabra en la boca Pues mira chico que me he pensado Le traigo los pañuelos Porque ya que no nos lo vamos a poner en fiestas Tenían estos los hijos por ahí unos pañuelos Y ese de lavanda Bien bonito, sí señora Pues eso Que no va a haber fiestas Pero yo el pañuelo me lo pongo Yo también me lo pongo Aplausos Yo le iré a mis amigas Pero nunca te iré a mis amigas Yo le iré a mis amigas Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!